miren esto no hay nada aquí no se llevaron todo yo creo que no lo tengo este yo creo que este lo tengo yo pero el otro no mi hijo huevo de madre venga vamos por aquí a ver esta es la nueva compañía un muchacho gritando aquí el muchacho llorando por juguete vamos a ver 1 2 2 2 3 2 4 4 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 15 16 15 14 16 14 15 16 20 21 Gracias por ver el video.